El municipio de General Pueyrredón dio su respaldo a la marcha a través de su secretaria de desarrollo social, María del Carmen Viñas. Quiero adherir en forma militante a esta marcha mundial por la paz y la no violencia desde este humilde lugar de trabajo que es la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredón. Para nosotros, luchar por la paz y en contra de la violencia es trabajar todos los días por una ciudad con más igualdad. Quizás en nuestro país no tengamos guerras, pero la guerra diaria y permanente es luchar contra el hambre, contra la pobreza, con la falta de salud, de seguridad, de una vivienda digna para muchos de nuestros conciudadanos. Por eso, esta marcha significa visibilizar los problemas de la ciudad, de mi ciudad y del mundo a que la mayoría trabaje y milite, no solo se quede en su casa, por esta necesidad de un mundo con más igualdad y con paz. Las organizaciones de la sociedad civil apoyan decididamente la marcha mundial. Violeta Delisi, de la Asociación Civil Club Moebius. A pesar de la historia de la humanidad, de tanto camino recorrido, a pesar de los infinitos avances logrados por el hombre y este mundo globalizado, aún no hemos alcanzado la meta fundamental para vivir una vida plena y demostrar que hemos crecido como seres humanos. No hemos logrado la paz mundial, la armonía, el vivir sin violencia, sin violencia de ningún tipo, sin violencia entre nosotros, sin violencia hacia la naturaleza. Por eso, este es el momento para que todos tomemos conciencia de esto, que esta marcha marque el rumbo definitivo para concretar este objetivo y así podamos sentirnos dignos de vivir en este bello planeta. Los esperamos a todos. Muchas gracias.